Hola, tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos al programa de cerca. Lucha contra la pobreza, modelo liberal y sus limitaciones para conseguir éxitos en lo que es un desafío que Bolivia todavía no ha podido afrontar, ni ahora, ni en el pasado inmediato, ni tampoco en el pasado inmediato, que es superar algunos indicadores sociales preocupantes que son una suerte de trampa de la que el país no se libra. Para hablar de ello, hemos invitado a un especialista en el tema que ha trabajado con el PNUD de Naciones Unidas y es asesor en desarrollo humano, precisamente encargado, más bien, del desarrollo humano en la investigación del PNUD y que ha conducido el informe de desarrollo humano en Bolivia, el último que ha salido hace apenas unas semanas. Es, además, profesor en la Universidad Andina. Me refiero a Fernando Calderón, con quien vamos a hablar en un instante. Bienvenido a de cerca, Fernando. El trabajo que ustedes han hecho, entiendo que es, además, el segundo que se hace en Bolivia y que, suponemos, va a encarar una periodicidad, no sé si bienal o anual, que es de una gran importancia. ¿Qué implica un informe de desarrollo humano específico para Bolivia, considerando que hay un informe de desarrollo humano de carácter mundial? ¿Cuáles son los temas que se enfocan? ¿Cada año es un tema monográfico distinto? ¿Cuál es la orientación que se le ha dado? ¿Cuáles son los objetivos que se pretende buscar con este informe? Bueno, antes que nada, muchas gracias, Carlos, por invitarme al programa. Gracias también a nombre de Naciones Unidas y del equipo que me ha tocado coordinar por tener esta oportunidad de conversar contigo en este programa. El informe de desarrollo humano que promueve el PNUD y Naciones Unidas es un informe que se hace anualmente a nivel mundial. Ya tenemos 11 informes y son nuestros principales interlocutores en la elaboración de informes nacionales. Se han hecho en más de 120 países informes de desarrollo humano nacional, también en América Latina. Y en Bolivia, como tú bien has dicho, este es el segundo informe de desarrollo humano. La pretensión general que tenemos con estos informes es de tratar que el parámetro, tratar de que el informe, el enfoque del desarrollo humano se convierta en un parámetro no solamente para diagnosticar y evaluar lo que está viviendo una sociedad, o en este caso la sociedad boliviana, sino también hacer propuestas que permitan evolucionar en el sentido del desarrollo humano. Y el desarrollo humano, para decirlo en simple, descansa en un supuesto sobre el cual se mira y se propone cosas y es la gente son las personas. El objetivo del desarrollo humano es el sujeto al desarrollo, que son las personas. Y la consigna es un desarrollo humano de la gente, para la gente y por la gente. Y desde ahí se evalúa los distintos problemas del desarrollo. En ese contexto, el primer informe de desarrollo humano tuvo como tema central problemas más estructurales del desarrollo de Bolivia, que tienen que ver con temas de competitividad, con temas de institucionalidad y con temas de equidad. El segundo informe, el que acabamos de hacer, tiene que ver más bien con temas subjetivos. Le preguntamos nosotros a la gente, que nos diga cuáles son sus aspiraciones fundamentales respecto a sí mismas, su comunidad y la sociedad. Y el informe es una sistematización de las respuestas a esas preguntas en función de este parámetro de enfoque al desarrollo. La periodicidad es bienal, en todo caso fue el 98, el informe anterior, el 2000 es este. ¿Cuál es la idea de ustedes? Es exactamente la que acabas de decir. Cada dos años vamos a hacer un informe de desarrollo humano para Bolivia, pero los informes mundiales son anuales. ¿Cuál es el concepto o cuáles son las lecciones que se sacan de estas preguntas que ustedes le han hecho a la gente? ¿Qué temas se han tocado? ¿Cómo se ha enfocado? ¿Por qué se ha decidido el plantear? Lo que en algún momento parece, tú lo has dicho bien, una visión subjetiva, pero quizás tanto que uno no acaba de aprender exactamente cuál es la utilidad de este tipo de respuestas. Claro, mira, el informe pretende responder esta pregunta, ¿qué aspiraciones existen en Bolivia de desarrollo? Y ahí queremos ver cuán posibles son esas aspiraciones, cuán congruentes son entre lo que uno dice y uno hace, y cuán convergente, porque esta es una ciudad plural, ¿cierto? ¿Cuánto convergen unas y otras? Y en ese sentido, la conclusión fundamental de este informe es de que la máxima, los bolivianos piensan que la mejor forma de resolver sus problemas es mediante la deliberación y que esta deliberación se transforme en acuerdos y en logros. Es abismante la disponibilidad de la sociedad para resolver eso, mirado tanto en técnicas cuantitativas y cualitativas. Ahora, eso lo hemos visto dentro de una metodología bastante complicada, porque hemos hecho una encuesta sociológica, no es una encuesta de opinión pública, sino es una encuesta que pretende entender el sentido de la aspiración en base a esos tres parámetros, pero también hemos hecho una cantidad de técnicas de información y de conversación con el país a lo largo de un año con gente del país, empresarios, trabajadores, urbanos, rurales, hombres, mujeres de distintas etnias, talleres, grupos. O sea, hay un... le hemos preguntado a la gente qué quiere, y sobre eso hemos construido este diseño. Yo creo que esto es particularmente importante porque coloquen en el centro del desarrollo los deseos y las aspiraciones de la gente. Y es a partir de eso, con lo cual uno tiene viabilidad democrática respecto a lo que se puede hacer. ¿Qué dirías tú que son las principales aspiraciones? Si tú tienes que escoger en un rango de cuatro o cinco, ¿cuáles son las principales aspiraciones? Fíjate que las principales aspiraciones tienen que ver con la búsqueda de liberación. Los bolivianos, de una o de otra manera, piensan que la mejor forma de resolver sus problemas y de enfrentar el futuro es mediante acuerdos de liberación, diálogo, intercambio entre distintos. Porque además reconocen que el principal problema es de que no existe esto. Entonces, esa es una primera cosa. Un segundo punto que me parece importante, que es más bien de valores. Los bolivianos quieren reconstituir valores y formulan nuevos valores para desarrollarse. Y es muy importante que la gente quiera desarrollarse desde su estructura valórica. Y también son valores que se desean porque realmente son los que faltan. El primer valor, eso me parece que en algún momento lo conversamos, es este valor que es constitutivo de la nación, la fuerza de la unidad. Los bolivianos, quizás porque hemos tenido tanta inestabilidad política, tantos golpes de Estado y tanto faccionalismo en la vida cotidiana de nuestros países, que la gente reclama la unidad como un valor central. Un segundo valor que viene de la fuerza de los movimientos indígenas, pero también de mujeres y otros, es esta idea de la unidad en la diversidad, que está ya felizmente y es un avance en la constitución de la República. Y en tercer lugar, esta cosa de equidad en la diferencia, que cabalmente está matizado. Yo no sé dónde lo puedo mostrar hacia él. Sí, si me permites, yo lo muestro mientras tú hablas, no hay problema. Gracias. Ese cuadro tan hermoso de un gran pintor boliviano, ¿cierto? Está mostrando que cada color es bello en sí. Uno no puede decir que a este le gusta más que al otro, pero no puede decir que el uno es superior al otro. Todos son iguales, pero es más rico cuando tenemos todos los cuadros en uno solo, que esa fue la idea del pintor, ¿cierto?, Guzmán de Rojas. Arturo Borda. Perdón, Arturo Borda, cuando hizo este cuadro en la década del 40, ¿no? Entonces, ese es el tercer valor que bien que se adelantó Borda a las décadas, ¿cierto?, y suertuda a la persona que tenga el cuadro. Aquí hay un elemento que es clave. Tú has hablado de deliberación y de diálogo. Y daría la impresión, por lo menos formalmente, que la sociedad boliviana y que sobre todo los sectores de poder de la sociedad boliviana han intentado aproximarse a esto. Tú has mencionado la constitución política del Estado y el concepto de la diversidad, la participación popular como medida, o los conceptos de descentralización y creación, por ejemplo, de consejos departamentales para representar de una manera más directa a las provincias en el departamento. ¿Cómo ves tú la relación entre el esfuerzo que hace la élite de poder y la realidad? ¿Por qué no hay participación con medidas tan importantes para lograr? Yo creo que hay un déficit, Carlos. Por lo menos la gente lo siente así. Hay un déficit y una crítica, ¿cierto? El déficit de que la gente no se siente representada ni por las instituciones, ni por los partidos políticos, ni siquiera por los grandes liderazgos. La gente reclama en Bolivia a la vez de participar resultados. Entonces, desgraciadamente, a pesar de importantes avances que hemos tenido en esos 12, 14 años de democracia, hay un déficit en términos de representación y participación y hay desgraciadamente un déficit en términos institucionales. La ilegitimidad percibida por la gente, el conjunto de las instituciones del Estado, además está asociado con una profunda crítica moral. Este concepto de diálogo, y vuelvo a sumar otros dos elementos, tiene también un camino en el actual gobierno que se llamó Diálogo Nacional en 1997 y la convocatoria muy próxima, ojalá que inmediata, del Diálogo Nacional 2. Cuando tú encuentras en el Informe de Desarrollo Humano la necesidad de participar, ¿tú dirías que un espacio que el Estado, a través del gobierno, otorga puede encontrarse en el Diálogo Nacional, o son otros los elementos, otros los escenarios? Creo que es muy buena la pregunta. Yo pienso que el nivel del Estado en el cual la gente se siente más representada es el nivel municipal, gracias a la ley de participación popular, y sobre todo a nivel rural. Los niveles de legitimidad, por ejemplo, los bolivianos piensan arriba del 70% que puede haber un acuerdo entre gobierno y municipios para el desarrollo. Hay tres temas de desarrollo, rápido lo digo, que los bolivianos lo colocan sobre la mesa. Uno, la pobreza. Dos, los sistemas de comunicación. Tres instituciones. Ahí hay un consenso, es el máximo grado de congruencia que tiene un campesino del norte de Potosí y un millonario cruceño exportador de soya. O sea, hay consenso en esos tres puntos, felizmente. Pero la desconfianza del Estado central es brutal. Arriba del 70% de los bolivianos no creen en las instituciones centrales del Estado, más si cree en las instituciones locales y los municipios, aunque éstas tengan una serie de problemas, ¿no? Y bueno, ese es otro tema. ¿Cómo encontramos una respuesta hacia la participación? ¿Es posible a través de este diagnóstico que la propia gente plantea decir el camino correcto? Tú has mencionado el tema de los municipios. ¿Implica fortalecimiento, por decir algo, consejos de vigilancia, otros mecanismos que unan a las juntas vecinales con el municipio en un determinado municipio pequeño? ¿Cuáles serían las respuestas? Sí, mira, ahí hay dos temas, o hasta tres, digamos. Primero es de que el sistema de representación parlamentario, partidario, monopólico, que es el que existe en el país, y quizás esto sea lo más delicado como conclusión analítica, es insuficiente para el mismo desarrollo de la democracia. En segundo lugar, las formas de participación de la sociedad civil por la vía informal y formal, el lugar más fuerte es el municipio, pero a nivel rural o de ciudades intermedias y pequeñas. No en las grandes ciudades. No existe la ley de participación popular para las grandes ciudades. Es algo que hay que hacer, es una tarea pendiente. Donde sí existe, que es a nivel rural, la legitimidad es muy alta, y las experiencias de participación son variadas. Un tercio positivas, un tercio neutras y un tercio muy negativas, sobre la base también de una crisis de inestabilidad política fuerte. Arriba del 70% de los municipios han cambiado a su alcalde al primer año. Entonces, hay un tema también, y uno debe decirlo, de debilidad institucional. Pero la legitimidad a contrapartida es muy alta, entre el municipio y la sociedad. Por eso, la apuesta es por el municipio. Uno, si dijera más teóricamente, estamos pasando, si tú quieres, de Rousseau y el Inca a la comunidad y a Toqueville. Ahí es el lugar donde se puede resolver. Y obviamente, esto significa mejorar los mecanismos de participación de los comités de vigilancia a nivel rural y por esa vía de lo que son las organizaciones territoriales de base. Tú has mencionado algo que parece que ya está tan fermentado que la única respuesta posible es aplicarlo. Hay casi mayoría abrumadora que dice no podemos seguir aceptando que los partidos políticos sean el único instrumento de intermediación para llegar al poder en los municipios. Abrir constitucionalmente la posibilidad de que representación cívica, juntas vecinales, personas, lo que fuera, puedan ser candidatos a las alcaldías. Parece que es una urgencia que habría que resolver en este proceso político, es decir, en este periodo político, para poder aplicarlo posteriormente. Y el segundo elemento podría ser también, terminemos con la historia de la votación indirecta, es decir, que tú votes por alcalde y no por un consejo que elige un alcalde, de modo que tú sientas que has elegido al alcalde y que además el ganador obtenga la silla de la alcaldía por la vía de un voto por mayoría simple. ¿Podrían ser algunos elementos fundamentales de cambio que ayuden a este proceso de sentir la participación directa del ciudadano? Sí, yo creo que sí. Estoy totalmente de acuerdo. De acuerdo. Puedo ayudar más a tu argumento, que lo he escuchado varias veces, pero ese es el camino. A nivel nacional no sé. Es correcto. Son dos niveles distintos. Pero a nivel local, yo estoy seguro que es así. Debería fortalecerse mecanismos de deliberación y de elección a nivel local mucho más participativos, incluso en las grandes ciudades. Y hay experiencias, algo se señala en el informe, pero ahora estamos sacando 15 estudios de casos, de experiencias de este tipo relevantes para la participación y la deliberación, donde muestran que ciudades de 2, 3 millones de habitantes, como en Puerto Alegre, pueden debatir el presupuesto mediante un sistema plebiscitar, por ejemplo. Entonces, esto además no es solo de Bolivia, por favor. La crisis del sistema de partido es un tema universal. En Estados Unidos el 67% de los que han votado por republicanos no se sienten representados por los republicanos, para no hablar de los demócratas, o París, o Francia, donde la República, conozco eso bien, donde el voto neutro es lo central. Aquí hay una crisis de la democracia representativa en todas partes. Pero en Bolivia... Incluido en aquellas sociedades que tú has mencionado, muy desarrolladas. Uno pensaría, el problema es en Perú o es en Venezuela, pero tú tocas Estados Unidos o Francia, que te muestran que es un problema estructural mucho más grave. Así es. Lo que es novedoso, creo yo, yo no sé si por mi exagerado bolivianismo, pero lo que es novedoso es la capacidad política de este país, fíjate, a pesar de tantos problemas que hay, de que plantea por la vía de la acción y de la situación una demanda real de este tipo, como fue la participación popular, que no se le entiende sin la sociedad, no es tema de que se le inventó no sé quién, o no sé quiénes, porque todos participamos en ayudar a eso. Es la sociedad que tiene una experiencia participativa y política interesante, y por otro lado, que confluye con lo que es hoy día, Carlos, lo más novedoso en la punta de la discusión teórica a nivel mundial, que es la democracia deliberativa. ¿Tú dirías a lo que apuntas es a que el concepto de participación popular es un avance pionero de Bolivia comparativamente con otras naciones? No solo la participación popular. Yo creo que la participación popular es más bien el resultado de una capacidad y de una demanda política y de conversación que hay en la sociedad boliviana, con tres problemas muy graves, pero podemos hablar eso después, para hablar de lo positivo. Y esta búsqueda de deliberar para resolver problemas, los datos y las estadísticas son fantásticas. El 86% de los bolivianos piensan que no se puede resolver nada si no es deliberando los problemas del país. El 76% piensan que puede haber acuerdos en distintas instancias entre la misma gente, entre los municipios y el Estado central, y al final entre gobierno y oposición, un 45, 46%. O sea, hay una disponibilidad y una demanda de deliberación muy fuerte en el país. Pero lo que es curioso es que eso confluye, digo yo, con las propuestas de discusión más modernas hoy día en la teoría política, de que la deliberación, la política deliberativa es el mejor camino para superar esta crisis de la democracia. Desde luego hay críticas y contradicciones, pero sorprende, esto no está en Chile. Yo conozco más o menos Chile como tema. Esto está menos en otros países de la región. Es verdad que en otras partes hay experiencias más avanzadas. Hay un elemento interesante y quizás paradójico, sin embargo, en este planteamiento. Cuando tú te encuentras con momentos de crisis grave, la última que hemos tenido el estado de sitio, el planteamiento era un diálogo, o por lo menos ver si se encontraba un escenario de diálogo para resolver un X problema, el agua en este caso. Y el resultado fue traumático. El resultado fue presión, confrontación, oídos sordos. En fin, no podríamos definir lo que ocurrió hace un par de semanas como el concepto de una sociedad con disponibilidad al diálogo. ¿Cómo podríamos explicar esto? Pucha, difícil. Voy a hacer la prueba. Es difícil, pero justo estuvimos conversando el fin de semana con Roberto Lacerna, este tema en Cochabamba, y hay varias lecturas, Carlos. Fíjate que a mí me parece que sí. Voy a tratar de explicar por qué. Entre paréntesis, el domingo antepasado, el New York Times sacó una nota, ¿cierto? Que ojalá que ustedes que escriban la puedan discutir o por lo menos polemizar en la prensa. Esta nota dice, Bolivia vuelve a lo que era siempre. Bolivia pasa a ser parte del mundo andino, que es el lugar que le corresponde. Aquellos avances que tenían en la economía, aquellos avances que había en la democracia pactada, ¿cierto? Han demostrado ser avances frágiles. Hoy día, por problemas sociales muy fuertes, y quien evidencia esto es Cochabamba. New York Times, lunes, no me acuerdo la fecha, antepasado, segunda página. Media página en el New York Times, rara vez sale Olivia. ¿Cierto? Ahora, yo me preguntaba, me parecía fantástico que podamos polemizar, ¿cierto? A mí me da impresión de que en Cochabamba hay tres... Primera tesis, de que lo de Cochabamba no es el pasado, como dice el New York Times, o el retorno al pasado. Yo más bien creo que son conflictos de futuro. Que se viene el futuro, y no solamente para Bolivia. Yo creo que tienen que ver con la perifera y con el resto de América Latina, que algo conozco. Y que esto es un típico caso de protesta social. Protesta social donde hay un sistema de intereses bastante complejos, porque hay el sistema de intereses empresariales, transnacionales, de las elites locales en Cochabamba, que se cruzan y se oponen, que son complicados. Hay un sistema de reivindicación de la gente, de la dignidad de la gente. La gente en Bolivia, el 58%, lo que aspira es que lo reconozcan como un ser humano digno, que no lo discriminen racialmente, que no lo discriminen sexualmente, que no lo discriminen por ser maestrito. Y como se lo discrimina, sale a la calle. Y cuando no tiene capacidad de tener acceso al agua, la protesta es mayor. Pero yo digo que detrás del agua hay un tema de dignidad. Ahora, el punto central entre estos intereses contradictorios y opuestos y perversos que han administrado mal y han tenido incapacidad de administrar un tema, empezando por la transnacional, que no hacen ni siquiera estudios de mercado ni de posicionamiento político en Bolivia, como sí hacen las mismas compañías en otras partes, y yo los conozco, ¿cierto? Ahí hay un problema de las elites, de los mercados, de las transnacionales, y aquí hay un problema de demanda. Y tenemos un sistema de intermediación que no ha funcionado para nada, Carlos. No ha funcionado la Iglesia Católica, no han funcionado los partidos, no ha funcionado el Estado, no han funcionado los propios dirigentes originales de la misma coordinadora. Y el resultado ha sido un fortalecimiento de la izquierda radical y de la derecha autoritaria. Y el saldo es de que uno tiene que decir, así, ¿cierto? No se va a resolver el problema. Pensemos cómo lo vamos a resolver el problema. Y esto está apelando, creo yo, y no digo más, está apelando a la deliberación. No se va a resolver el problema en Cochabamba sin contar con mecanismos genuinos, legítimos y transparentes de deliberación en la misma gente. Y aún así va a ser muy difícil. ¿Se puede ser optimista en una sociedad que se acostumbró a que el resultado de una negociación casi siempre termina por la presión? Es decir, tú pides esto, nunca te escuchan, pides dos veces, no te escuchan, entras a la huelga, presionas, amenazas, bloqueas, te empiezan a responder, te sientas y empiezas a discutir. Desde luego que no, Carlos. Y eso es una de las conclusiones de este informe. A eso que tú acabas de llamar un mecanismo, nosotros le hemos llamado un círculo perverso del conflicto fuerte que no tiene representación de la institucionalidad débil y nuevamente el conflicto, se llega a un acuerdo, etcétera. Este círculo vicioso entre conflicto e institucionalidad, hay que romper eso. Y hay que buscar una lógica de cooperación entre Estado y sociedad. Lo que nosotros estamos diciendo es que la única posibilidad que hay una lógica de cooperación es que haya una participación genuina entre iguales para resolver problemas. Y además esto tiene un supuesto más fuerte. Estamos diciendo que es lo más racional y donde hay mayor satisfacción de la relación costo-beneficio. No solamente es un problema de valores, no solamente es un problema de demandas, digamos de demanda política, es un problema racional. Esto es lo mejor que podemos hacer. Ahora, aquí hay un elemento, y vamos a ponernos del otro lado de la silla, en general se critica mucho a los gobiernos que hacen oídos sordos a la petición de la sociedad civil, a las peticiones, a las demandas, a las reivindicaciones. Pero de pronto, si tú te colocas del lado del Estado, dirás, el gran problema es que del otro lado hay pedidos, pero no hay responsabilidad. Un comité cívico o quien fuera dice, ah, yo quiero esto, 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 y tienes que hacerlo. No me importa cómo, a mí me pagas mis regalías, yo tengo estos derechos. Pero, como el demandante no asume responsabilidad de dónde se va a sacar la plata, cómo se puede consensuar, que hay otros que son afectados, etcétera, ¿no hay también en las demandas el sentarse y decir, me tienes que dar? Ah, claro. No, o más si te puedo ayudar en el argumento. Y además hay tipos que dicen, yo te voy a dar empleos, casas, no sé qué. Y muchas veces la demanda es creada por la oferta. Bueno, pues eso no funciona, ¿cierto? Eso no funciona. Además, en este país hay un tercio que piensa así. Hay otro tercio que piensa que hay que competir individualmente. Y hay otro tercio de bolivianos que piensa que hay que trabajar colaborativamente, ¿cierto? Esta lógica paraestatista que demanda al Estado resolver los problemas y que sobre todo es, como tú sabes bien, una oferta del sistema de partidos y de liderazgo, yo llego y te doy, ¿cierto? Desde las gorritas que dan en las campañas todos, ¿cierto? Es esto lo que está en duda. Es esto lo que tiene que cambiar, ¿cierto? Esto es lo que la gente está queriendo que cambie. Ahora, la gente tiene un comportamiento ambiguo, juega a una y a otro lado para ver dónde puede lograr algo más. Pero este comportamiento del toma y daca o del pide, que además es un mutuo engaño, es algo que sin lugar a dudas tiene que acabar. Y para eso esta otra lógica más concurrencial del mercado y esta lógica más solidaria tendrán que confundir para darle un sentido distinto al mercado, al Estado. Estamos conversando con Fernando Calderón del PNUD que ha trabajado coordinando el Informe de Desarrollo Humano en Bolivia, es decir, un trabajo específico sobre el país con el auspicio de Naciones Unidas. Cuando volvamos hablaremos de la pobreza, ese gran desafío pendiente para Bolivia. Con Fernando Calderón del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo que ha presentado junto a un equipo el Informe de Desarrollo Humano para Bolivia año 2000. Hemos hablado en la primera parte del programa, Fernando, del tema de la participación de la gente. El otro aspecto que tú mencionaste como clave de preocupación de la gente a la que se le ha consultado es la pobreza. Cuando uno ve las cifras del desarrollo humano y las compara en los últimos años, me refiero al Informe Mundial, uno ve que el país ha progresado y en general pasa con todos los países. Si tú ves 1980, el índice de esperanza de vida era menor que hoy. Si tú ves el nivel de alfabetismo, el alfabetismo era mayor, era menor que hoy. Es decir, por muy lento que sea, hay una mejora. Cuando se habla de que estamos peor que antes, ¿en relación a qué? ¿Acaso nuestras sociedades, aunque lentamente, no tienen condiciones de vida globalmente mejores que hace 20 o 30 años? Sí. Yo creo que hemos avanzado en indicadores sociales, en esos y en otros, especialmente en educación, en salud. Ha habido avances importantes en nutrición, en muchos casos en Bolivia. Bolivia ha pasado de tener un nivel de desarrollo humano bajo en los últimos 30 años a tener un nivel de desarrollo humano medio. Y en ese sentido hemos avanzado en general. Quizás el indicador más débil, más inconsistente que tenemos, y si hay una curva, ¿no? Entonces tú ves cómo nosotros hemos crecido progresivamente en estos indicadores de educación y de salud y otros. Esperanza de vida, lo que tú ves, mortal infantil, hemos mejorado. Pero cuando tú ves el ingreso y ves el PIB, es muy inestable. Bolivia es un, como Camerún, es un clásico ejemplo de desarrollo económico inestable. Las exportaciones han aumentado muy poco. La magnitud de la producción, nuestra distancia con los países vecinos, ha crecido en términos. Pero el núcleo de esto es en términos productivos. Aquí hay un problema productivo serio y de largo plazo. Y por mucho que hagamos esfuerzos, ¿cierto?, en otros planos del desarrollo humano, si no canalizamos una inversión social hacia un aumento de la productividad, y además genuina, no solamente en el recurso, en la explotación de los recursos naturales, no somos viables, creo yo. Aquí hay un problema productivo y, por lo tanto, de una cultura de la producción que es central. Ahora, una vez dicho esto, quizás uno puede decir de que lo que es complicado en Bolivia es que este nivel de desarrollo humano tiene brechas internas muy fuertes. Hay brechas entre campo y ciudad muy altas. El campo es como el África subsahariana y la ciudad es como el promedio. Un paréntesis, porque este es un tema central. ¿Tú dirías que el caso de Bolivia en esta comparación es particularmente dramático si lo comparas con Perú o con Paraguay o con Ecuador? Digamos, la brecha entre campo y ciudad en Bolivia es mucho mayor que lo que en estos países que son relativamente próximos a nosotros. No, no. En algunas cosas sí, en otras cosas no, porque me estás exigiendo una respuesta compleja. Por ejemplo, en el índice de pobreza-capacidad, que es un indicador más preciso para medir pobreza en los últimos informes de desarrollo humano que tienen que ver con el analfabetismo y la tasa de mortalidad infantil hasta los dos años, ese índice, cierto, Bolivia está mejor que muchos países. Incluso el porcentaje entre los más ricos y los más pobres, el 20% en Chile y Bolivia, ligeramente estamos superiores a Chile, ligeramente hay un matiz. Pero de todas maneras, como la diferencia entre un mundo de vida rural y un mundo de vida urbana es tan alta en este país, eso te hace caer muchísimo el índice. Y esto además es en términos étnicos, los monoparlantes de nuestras lenguas vernaculares, y si son de sexo femenino y de las regiones, entonces ahí tenemos una matriz de brechas perversas, atroces. Hay brechas también en la ciudad. El cuarto anillo en Santa Cruz tiene una esperanza de vida de cinco años menos que el segundo anillo, por ejemplo, en otro informe que hicimos en otro momento. Hay diferencias, pero el núcleo de las diferencias son campo-ciudad, cierto, en el país y entre hombres y mujeres. ¿Es más pobre la etnia Aymara o la etnia Quechua, en términos del mapa de la pobreza? La Aymara, ligeramente la Aymara. Pero hay una mancha de pobreza homogénea, Carlos, de más o menos de un millón y medio de personas con estos indicadores, pero también con los mapas de pobreza, que uno puede decir genera la mancha del norte de Potosí, y que te agarra parte de Cochabamba. El lugar más inequitativo en Bolivia es en Cochabamba, en los índices y las distancias que hay, cierto, entre las provincias más pobres, Bolívar, qué sé yo, y cercado es Cochabamba, no es Potosí. Pero hay una mancha que abarca todo el occidente de Bolivia y algunas provincias del oriente de Bolivia que tienen estos indicadores de pobreza, similares a los del África Subsahariana, es decir, con índice de desarrollo humano de 0.4, es decir, con esperanza. África Subsahariana, para que nos entendamos, entiendo, es la zona más pobre del mundo, ¿sí? Exactamente. Alguna información indicaba que un sector del departamento de Potosí o el departamento de Potosí por sí solo era el departamento más pobre del mundo, yo creo que hay una exageración, ¿verdad? Porque ya los bolivianos, como somos dados a los extremos, me parece que eso es una exageración. Eso es un mazoquismo, colla. Como dirían, si ponemos al otro extremo, que si a Santa Cruz la separamos de Bolivia, estaría prácticamente codo a codo con Chile, no sé si también es otra exageración. También, a lo de vez, sí. Bien, la pregunta de fondo que se está planteando ahora es, ¿puede el modelo económico-político que tiene Bolivia responder el desafío a la pobreza o ha demostrado una insuficiencia insalvable para esa lucha? Yo creo que ha demostrado que es insuficiente. Pero ignorarlo en todas sus dimensiones sería un grave error. O sea, la democracia política es un avance. Hay que mejorarla y quizás hay que entrar a esta etapa de democracia deliberativa. Pero no tengo que hacer un cuenta nuevo e inventarme algo nuevo. Tendrá que haber un proceso progresivo de mejoramiento. El Estado patrimonialista clientelar que tenemos desde los años 50 en Bolivia y que todavía funciona en la práctica política transversal a todos los partidos y sus líderes, no sirve para el futuro. Hay que tratar de tener un proceso de innovación a nivel local, a nivel participativo. La economía de mercado, ¿cierto?, en la medida que coloco una serie de temas de racionalidad concurrencial y en la globalización, es algo con la cual vamos a tener que vivir. Pero el punto es que nosotros tendríamos que hacer confluir en esta lógica del desarrollo, hacer confluir el mercado con un Estado preocupado por la integración social y el posicionamiento de Bolivia en la globalización para que conjuntamente trabajemos para bajar la pobreza. Ese es el punto. Es más complejo el análisis. No es borrón y cuenta nueva, blanco y negro. No, es aprovechar de esas experiencias, redefinir una nueva estrategia en función de esto, con el mercado, con el Estado, pero en función de lo público y que el público defina bien hacia dónde quiere ir. Hagamos, por ejemplo, un mercado genuinamente competitivo. Hagamos, por ejemplo, un mercado con impuestos bien colocados. Hagamos un mercado donde las instituciones económicas funcionen de acuerdo a la ley. Pucha, eso sí que sería revolucionario, ¿no? Hay dos premisas que pareciera que hoy por hoy no van a cambiar en el mundo. Una es economía abierta, economía de mercado, y otra es globalización. Sin embargo, todo parece indicar que FMI, Banco Mundial, estructuras básicas que tienen que ver con las políticas globales que se aplican en el mundo, sobre todo para los países en desarrollo, está en cuestión. Es decir, no es que el Banco Mundial y el FMI sean intocables. Pareciera que están atravesando una crisis, no sé si terminal, pero que cuando menos les va a exigir cambios radicales. ¿Cómo ves tú esto? Bueno, ahí a mí me parece, y ahí yo estoy de acuerdo, además, la mejor propuesta a la que plantea el Informe de Desarrollo Humano de 1999, que cabalmente dice que estas instituciones son insuficientes para enfrentar estos nuevos desafíos que coloca la globalización sobre el desarrollo. Lo que nosotros tenemos que hacer es reformarlas y crear otros que permitan que el impacto del desarrollo pueda ser regulado, ¿cierto?, por esta política que pone énfasis en el desarrollo humano, porque hay que hacer conciencia que estos problemas que tenemos nosotros en Bolivia, que desde luego son principalmente nuestros, también son consecuencias de una lógica global y tenemos que dar respuestas globales y no solamente respuestas nacionales, porque no tiene sentido. Hoy día la globalización está demandando políticas globales de desarrollo humano, entre otras cosas, acuerdos, por ejemplo, para controlar el capital financiero internacional, que no tiene la capacidad de hacerlo como lo han demostrado los hechos, ni el fondo menos el banco que está en otra línea, y más bien el banco, y entiendo que el fondo también está en procesos de cambio y de reestructuración muy fuerte. Por lo menos esas son las propuestas que uno escucha allí. Hay que reconocer que hoy el Banco Mundial te plantea requerimientos de inversión social y de orientación de la inversión que no planteaban ni remotamente hace 10 años. Hay un cambio, pero quizás insuficiente para los requerimientos tan grandes que tienen hoy sociedades, que con esas recetas no han podido encontrar los resultados que se esperaban. Porque, digamos, si tú analizas lo que el FMI te pide, teóricamente es que tú tengas una economía saneada para poder crecer, pero los resultados no son necesariamente coincidentes entre las buenas intenciones, las terribles restricciones que te ponen y los resultados de crecimiento que logras. Exactamente, y aún más, creo que ellos mismos tienen tremendas limitaciones para aplicar políticas viables y sostenibles para paliar las crisis y el movimiento del sistema financiero mundial fruto de la globalización. O sea, la realidad es tan brutal y sobre todo a nivel del capital financiero que te desestructura instituciones y las instituciones tienen que definirse a nivel global y local y nacional como instituciones que tienen que adaptarse constantemente al cambio. Y estas son instituciones pesadas. A mí me ha tocado estar en el Banco Mundial y hay un empresario de una transnacional que les daba una conferencia electrónica que la registramos ahí en el informe, que tenía 150 plantas de energía eléctrica en el mundo. Les decía, yo cesaría el Banco Mundial y colocaría solamente a cinco personas acá y el resto irá a trabajar a los países de campo. No se hacen estupor que había en esa sala. Cuando presentaron el informe de desarrollo humano, tú decías que esa lógica mecánica, diremos, entre crecimiento de la torta y redistribución de la torta. En otras palabras, si tú quieres mejorar el problema de la pobreza, es decir, eliminar el problema de la pobreza, necesitas producir más que el dinero que el país tiene para repartir es mayor y por lo tanto esa distribución bien hecha podrá darte mejores resultados. Y decías, esa es una lógica que hay que superar. Ahora bien, si esa lógica hay que superarla mientras, y tú lo mencionabas, nuestro aparato productivo siga tan reducido, por mucho que te las ingenies no vas a poder encontrar muchas respuestas. ¿Cómo compatibilizamos una necesidad con la otra? Mira, yo creo que hay un profesor judío-alemán en la Universidad Princeton, Hirschman se llama, porque es un problema latinoamérica también, en otra escala. Y decía que nosotros tenemos que aprender a navegar, los latinoamericanos tenemos que aprender a navegar contra el viento, combinando producción con equidad, equidad con producción, navegando en zig-zag. Y además, la idea de que tienes que tener una mentalidad de perseverancia de trabajar en el largo plazo y que el desarrollo se hace de poco a poco y no es de la noche a la mañana con una promesa. Esto yo creo que coloca, además, un tema central en el tapete. No hay mejor inversión hoy día que en educación y conocimiento. Ese no es un gasto social, esa es una inversión. Vivimos en la sociedad de conocimiento. Además, los bolivianos priorizan como su principal demanda un conocimiento moderno, por decirlo así, asociado con sus valores culturales. Si Bolivia, además, no solamente esta tesis de la torta no sirve para nada, ¿cierto? No hay argumento serio hoy día en el mundo moderno, en la economía que los respalda, ni el Banco Mundial. El Banco Mundial acaba de escribir su último documento de pobreza, que dice que esta es la idea más falaz que se ha trabajado. Hay que combinar equidad con crecimiento. Soy aún más. Aquellos países que tienen una base de equidad atrasados, pero que tienen una base de equidad mínima, tienen más posibilidades de crecer que aquellos que no la tienen. Por lo tanto, la equidad pasa a ser condición del crecimiento económico. Ahora, claro, una cosa es jugar al populismo de distribuir todo y otra cosa es jugar a este economicismo de concentrarlo todo. El tema, claramente, es poder conjugar, pero en función de la gente y que la gente misma decida, ¿no? En ese sentido, el camino de la ortodoxia, que fue un camino particularmente en 1985 en Bolivia, el creer que había que ir hacia un modelo liberal ortodoxo, parece ser sustituido por una visión ecléctica. Lo que tenemos que hacer es combinar lo mejor de una cosa y lo de otra y construir una realidad un poco en función de estos requerimientos. Sí, yo creo que sí. Relativista, diría yo. Pero, porque yo aprendí una cosa en la universidad. Un profesor Faleto me enseñó. Lo único absoluto es lo relativo y eso, decía. Entonces, yo digo que sí, pero con una diferencia. Hay un centro acá, que es que el centro para el desarrollo no es ni el Estado ni el mercado. El centro de desarrollo es lo público. Es una construcción pública, ¿cierto?, en la cual la gente delibera en función de cuáles son sus prioridades de inversión y de crecimiento. Y la teoría que estamos postulando nosotros, que por lo demás es del señor Sen, dice que esto además es lo más racional que se puede hacer hoy día en el mundo del conocimiento y modelo. ¿Cómo entras en una crítica del modelo sin aproximarte peligrosamente a las nostalgias del estatismo o a las nostalgias del marxismo que trata de encontrar siempre un huequito para demostrar que esto no funciona? Y no el marxismo como instrumento de análisis, sino el marxismo como propuesta de aplicación socioeconómica. Bueno, en los hechos históricos el marxismo ha demostrado que no ha tenido capacidad de adaptarse ni al cambio tecnológico ni al cambio cultural que significó pluralismo. Por eso fracasó la Unión Soviética y el conjunto de sus aliados. La China está trabajando en función del cambio tecnológico. No lo está diciendo nada de mal, pero no puede trabajar ni el cambio cultural ni el pluralismo democrático. Es un camino, es un modelo. No es nuestro caso y puede ser respetable. Yo no lo comparto, pero existe. Y ojalá que algún día Bolivia haga negocios con China, como lo están haciendo Brasil o Chile. Sin embargo, este modelo ha demostrado que no es viable en el plano cultural y en el plano de la democracia. Que por lo demás es el valor que quieren los bolivianos. El 80% de los bolivianos dicen aquí los partidos no sirven, las instituciones no sirven. Pero yo quiero un régimen democrático y no quiero ningún otro régimen político. Aquí entramos en un punto que hace algún tiempo parecía intocable y que lo hemos mencionado. Un consenso en función de un sistema democrático y de una visión pluralista de cómo vamos a elegir a nuestros gobernantes y cómo nos vamos a mover. Las crisis que ha vivido Ecuador, muy particularmente, el problema como está encarándose en Venezuela, una cierta dictadura democrática de Fujimori en el Perú. Plantean preguntas, ¿estará realmente en cuestión? ¿Se podrá cuestionar el sistema democrático? ¿Hay algo que falla? ¿Bolivia podría estar acercándose a situaciones tan críticas como decir el caso ecuatoriano no está tan lejos? No, Bolivia puede, Ecuador lo tuvo. ¿Por qué no Bolivia? O sea, no hay nada garantizado, es parte del juego del relativismo. América Latina aprendió que uno puede cambiar para peor, que es el caso del Ecuador. Ecuador tiene una democracia relativamente sólida en el contexto andino, un proceso de modernización interesante, un cierto grado de distribución de los beneficios, una cierta confianza institucional, pero nunca funcionó su sistema político, ni su sistema partidario. Fue profundamente excluyente de las grandes mayorías nacionales, no tuvieron ningún cambio sostenible, que sí Bolivia lo tiene, lo tuvo. ¿Cierto? Y además se creó ahora un ejercicio democrático con un costo social, no solamente por luchar contra las dictaduras, sino por bancarse este cruce entre democracia y economía de mercado. Fue un costo muy grande y la gente aprende y valoriza, critica, pero sabe lo que tiene con diferencia. Es uno que dice que no se puede desestructurar. Un escenario en Bolivia, cabalmente, si no hay salidas al tema de Cochabamba que preguntabas y que tanto has analizado en tus programas, si no hay una salida por la vía democrática, estamos fortaleciendo un camino populista autoritario o populista revolucionario autoritario, no lo sé, o militarismo muy fuerte, no lo sé. ¿Cierto? Y sobre todo haciéndose eco de las demandas de la gente. Está en el escenario, podemos llegar a ser el Ecuador. No estamos en la situación del Ecuador. Por Dios, felizmente, muy lejos. Yo creo, más bien, que estos nuevos problemas, que ya los tendrá la Argentina, que ya los tendrá el Brasil, que todavía no lo tienen, realmente porque ese país tiene un grado de densidad tan alto y un grado, como decía un argentino, de adelantamiento tan alto, que esto va a ser lo que va a pasar allá. No es que estamos al final, sino creo que estamos al principio. Ahora, nunca resolvemos las cosas porque no podemos construir estos pactos institucionales ni productivos de largo plazo. Hipótesis. Mañana por la tarde, los países, las instituciones que apoyan económicamente a Bolivia, que le dan créditos o donaciones, se cansan y dicen no le damos ni un centavo a Bolivia. ¿Bolivia colapsa? No sé, es muy difícil la pregunta. Yo te voy a contar, responder con una anécdota. Una vez Bolivia colapsó, en este simulacro que te cuento, se cortó la carretera, todos los bolivianos han vivido esto, tú también seguro muchas veces, la carretera antigua de Cochabamba a Santa Cruz. Y nos quedamos unos 100 camiones, ¿cierto?, y flotas y todo, cerrados durante 15 días. Bueno, yo vine a hacer una sociedad, nadie se murió. Esta cosa de Bolivia se nos muere. Creo que son macanas, nunca existieron. El país y la historia ha sufrido cosas muy grandes para que se acabe, y tampoco el Ecuador, ni el Perú. Son sociedades muy grandes, muy complejas. Pueden pasar por momentos peores siempre, pueden llegar procesos de desintegración, pero hay una cierta capacidad reproductiva. Ni una inflación de 23 mil por ciento nos ha matado. ¿Qué nos puede matar? Hay una fuerza en la misma sociedad. Ahora, por otro lado, yo creo que no pueden hacer eso la cooperación internacional, porque la cooperación internacional está consciente que es corresponsable de lo que pasa en Bolivia también. Y además hay una responsabilidad política y moral. Ahora, hay el riesgo, como decía Manuel Castells, creo que en tu programa, de que países como este sean desconectados de la globalización porque son prescindibles económicamente. Pero mientras haya democracia en esos países, mientras haya un cierto grado de corresponsabilidad, esto no va a ser posible. La pregunta tenía esta intención. ¿Es un objetivo de Bolivia el ir progresivamente autoabasteciéndose en todos los ámbitos para ser menos dependiente de la ayuda externa? Primero, si eso es un objetivo, ese objetivo se ha cumplido. ¿Estamos peor que hace 20 años? ¿Cuál es nuestra ruta? Por ahí va más bien mi pregunta. Claro que sí, Carlos, desgraciadamente no. Tal vez en un plano sí, el proceso parcial de sustitución de importaciones que generó la revolución del 52 y que después se mantuvo durante 40 años, sí logró la sustitución de algunos productos básicos. Pero la globalización tiende a disminuir la capacidad productiva de la misma sociedad. Hace 20 años, por decir un número, hace 20 años, el 60% de la canasta familiar estaba nutrida, estaba satisfecha por productos campesinos, en trabajos hermosos de Jorge Dández sobre el tema. Hoy día abordean el 40% y cada vez más el mercado te consume esta lógica. El problema ahí es, creo yo, y ahí sí tal vez hay un horizonte de desestructurador final, por lo menos en ese plano económico, es si la economía informal y la economía campesina, que es donde viven el grueso de los bolivianos, no se transforma como tal para poder competir y vivir en el mercado, este país quizás ahí sí no es viable. Y la otra pregunta en concomitancia, si vivimos en un mundo globalizado, ¿por qué razón tendríamos nosotros que fabricar automóviles o producir toda la comida que necesitamos? ¿O por qué plantear el viejo concepto de que para el desarrollo había que ser un país industrializado, incluso con industria pesada? ¿La lógica del crecimiento y del sentido de vida de una sociedad ha cambiado en este contexto? Totalmente, la economía. Hoy día las economías son absolutamente transnacionalizadas. Tú puedes producir una parte de una pieza en Hong Kong, la otra parte de la misma pieza en un barco y la tercera en Colorado. Y después hay alguien que en el momento que se va a distribuir se arman. ¿Me entiendes? Hoy día hay no solamente un proceso transnacional, sino hay un proceso transterritorial. Las empresas realmente no tienen país, cada vez son más especializadas, incluso productos que hacen Bolivia. Hay unas señoras del alto que están exportando abstracciones, exportan dibujos. Hay un libro de Jorge Sapp sobre el tema, un capítulo sobre el tema. Exportan dibujos antinos al ciberespacio y le compren el ciberespacio, no sé quién, el dibujo de un sueño de no sé qué comunidad o para el diseño de una corbata, y luego esa corbata se hace una producción industrial y se comercializa en Europa y de repente hay corbates con huipalas. En otras palabras, el llamado e-business puede colocar a una persona que antes no entraba jamás en el mercado internacional, muy rápidamente insertarla en el mercado internacional porque un pequeño productor aquí u otro en el Tíbet pueden entrar cosas que antes no podían. Exactamente, y comunicarse además, e intercambiar. Y esa es la gran transformación que se nos viene y que ya estamos viviendo para la cual hay que prepararse. La última pregunta, Fernando. Si tú comparas la Bolivia de 1952, la Bolivia de 1982 y la de hoy, ¿hemos mejorado, somos menos pobres, estamos peor comparativamente en el contexto internacional, hemos avanzado o hemos retrocedido? En equidad, creo que no tenemos los niveles de distribución y de equidad que hubo en el momento de la revolución. Porque la historia, tú sabes muy bien, no es un continuum ni es una línea, ¿cierto? Ahí tuvimos un momento extraordinario en el plano distributivo. No en el plano productivo, pero sí en el plano distributivo. Curiosamente, hubo parte de la década del 70 en la cual tuvimos bastante éxito en términos de exportaciones y de crecimiento del PIB arriba del 7%. Fuimos muy exitosos en la innovación de la capitalización también. Fue novedosa. Y yo creo que el balance tiene que hacerse así, Carlos. No es negro y blanco. Hay un conjunto de... En democracia hemos avanzado. ¿Cómo no vamos a haber avanzado? Tú y yo sabemos lo que es vivir con miedo, ¿cierto? ¿Cómo no vamos a haber avanzado en democracia? Pero quizás los temas más pendientes son los de equidad y de crecimiento económico, ¿no? Y yo creo que eso solo se lo puede resolver. Fíjate desde la democracia. Es la política la que puede resolver estos problemas. Pero tiene que haber una vocación productiva, ¿no? Fernando Calderón, del proyecto de Naciones Unidas para el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. La excusa fue este muy importante libro que vale la pena que quien está interesado en conocer nuestra realidad lo tenga, acceda a él, el Informe de Desarrollo Humano de Bolivia. Pero pudimos tocar otros temas que están vinculados a las preguntas que este libro le ha hecho a la gente y la forma que tiene la gente de ver las demandas de ellos mismos a la sociedad, sobre todo al Estado. Gracias, Fernando, por la oportunidad y, como siempre, a ustedes, gracias por seguirnos. Buenas noches.